¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con otro video para el canal C. Sé que no les había subido video ya hace algún tiempo, pero bueno, vuelvo aquí otra vez para ustedes. Esta vez estamos en, ya saben en dónde, en Hello Neighbor. Esta es la última alfa que han sacado, entonces vamos a, vamos a, creo que vamos a explorar mi casa. Vamos a ver, ¿qué tiene mi casa? A ver, mira, puedo subir por acá arriba. Ok, al parecer tenía una familia, este, francamente normal y no, no como que somos un niño que parecemos más adulto que otra persona. Bueno, bueno, se ve que esta alfa se la han actualizado ya muy bien porque ahora sí ya podemos, ya tenemos baño, ya tenemos cocina, ¿no? Esta vez he venido con dinero, con dinero. ¿Está bien? Vamos aquí y vamos a ver al vecino. Ok, ah mira, esta es la puerta con la que tenemos que... Uy, fuck, fuck. Sí, me vio. Bueno, digamos, ¿saben qué voy a hacer? Este, a ver, voy a tratar de ir ahí arriba. Tal vez se parezca a la, no sé, a la alfa 2. Y me pueda subir ahí arriba. Pero, voy a tratar de... Ah, miren, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Las cajas. Las cajas, las cajas. Aquí. Aquí. Vamos a ir arriba. A ver. Bueno, al parecer veo que somos pequeños. A ver. Fuck, 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 fuck. Me voy a dar la vuelta. Que te pollen, que te pollen. Uy, uy, uy Uy, maldito vecino, hijo de su madre Bueno, sigamos Ah, si ya Ay, no puedo subir aquí Ay, no, 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 no Y ahora voy a tener que subir acá arriba A ver, si no me he caído Bien 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 A ver, vamos a poner esta cosa aquí Y hasta acá No Bueno, se me ha caído Vamos a ver si me puedo subir al normal aquí No, mierda Mierda, necesito esa caja No Esto vecino No me deja en paz Vete Vete a hacer la Vete a arreglar la luz No sé, arreglar la cerca Pero a mí déjame en paz A mí déjame en paz A ver Bien 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 Ahí está Bien Bien Ahora vamos a dejar Uy, creo que ahí viene Uy, ¿dónde está? Uy, aquí está el maldito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierda Me agarro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, creo que aquí nos Creo que aquí nos dice su vida, ¿no? A ver, vamos a ver Oh, fuck Ok ¿Qué es esto? Bueno, veamos Oh, oh no Voy a entrar a la muerte Voy a entrar a la anarnia Vamos a entrar Ok No entendí Nada Bueno Tal vez más adelante Sepa Que Es lo que está ocurriendo Porque De momento Hoy no Bueno Esa parte no entendí nada No sé si me quería dar un mensaje O algo así Ah, coño Esa parte Es difícil De subir No ¿Qué coño fue eso? Fuck Ah, maldita sea Bueno Mierda, mierda, mierda Ay, ya me vio, ya me vio Corre, corre, corre Corre, corre, corre Creo que aquí por aquí vi una bici Sí, sí, mire, una bici No la puedo usar No la puedo agarrar Ok, ya se va Ya se va Oh Me salió perfecto Ok Vamos a dejar esta aquí Y esta aquí Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Sí puede, sí puede A ver Ahora Voy a pasar aquí Mierda Ya Bueno Se supone que tengo que practicar eso Mucho Pero bueno Vamos allá Este, si quieren que les siga trayendo más Este juego Pues solamente Díganme en los comentarios En serio, si ya Yo se lo subo Ya se sale subiendo En serio Hay que tener paciencia Para Para estar aquí Digo, para Sí, sí Para subir aquí Esta cosa Fuck Fuck Ok 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 Estamos aquí Por acá arriba No habrá nada Bueno No puedo subir No Fuck A ver A ver, a ver ¿Qué pasó ahí? No entiendo nada A ver Coño 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 Ahí está Coño 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 No Oh, oh, oh No Ok Ok Ya iba Está Ok Ok Que imbecile Ok, estamos aquí, ahora sí. Tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo... ¡Es que no salto! A ver, ¿cómo...? Tengo que... Corre, corre, antes de que venga el chico. Corre, 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 corre. Ok, ya me dioses. ¡Fuck! Bueno, ya sé qué hacer. Vamos a explorar su casita. ¡Ay, coño! ¡Fuck! 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 ¡Ay, maldita! Quería engañarlo y no pude. Algo me... Es que... Está a ver si yo heas... ¡Fuck! ¡Ay, f Koz, qué terrible! Creo que me quieren cortar ¿Dónde está el maldito Kenny? Lo escucho Vamos, 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 vamos A ver... ¿Cómo entro? ¿Cómo coño entro aquí? Ah, soy un idiota Soy un idiota Corre, 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 corre No me lanzes tomates, maldito Mierda, ya vi en lo que me equivoqué Ay, Dios mío A ver, voy a traer algo de aquí ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? La tele, la tele me la voy a llevar Seguro están pensando, ¿pero qué quieres hacer? Tal vez yo cometí el error de... Pues de... ¿Cómo se dice? De no llevarme algo allá arriba No te caigas, por favor No te caigas, por favor No te caigas, por favor ¿Qué? ¿Si? En serio Voy a estar aquí 36900 años Coño 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 No, 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 No. Ay, de veras que esta parte la odio. F**k F**k Bien F**k F**k, es que es que es eso, en serio Bien. Ah, coñísimo de la madre que me te parió. Ya vi, ya vi por qué no podía subir bien, ay maldita sea. Ahora este también jodendome los cojones. De veras que este juego es irrealista. Coño, 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 coño. Ándale, ahí. Y se cayó. No me jodas. Tío. 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 Tío.